y mi gente están bien al garete última hora última hora última hora también al garete estábamos esperando que terminarán de sacar todos los datos todavía están saliendo y siguen saliendo pero no podemos seguir esperando perdón en la tardanza gente pero esto demasiado esto demasiado para mi cerebro yo tenía como que no te voy a decirle un presentimiento pero como te digo en la parte está en la parte de mi cabeza yo no dudaba no lo dudaba no pensé que iba a llegar a ese punto exacto pensé que había clases yo pensé que yaelin y tecachi van a grabar una canción pasamos un tiempo juntitos y ya no tecachi se iba bregando con culo como lo hace siempre pero ustedes vieron la foto nueva de tecachi verdad de perfil si no han visto me habla ya o entramos a internet el carro lo puso de fotos de perfil cabrón ahí está el post de las promos no saber tírenos al día en la vuelta en tv estamos grabando promo dos hermanos mira si quieren promo chupen chupen que hay para chupar ponte ahí ponte ahí tecachi 6 pero te quitamos el día pero cree que ya lo a mí lo que me cojona tecachi tú no eres nadie mira el cabrón pone un milisegundo de la foto para que no se pueda pararla yo la voy a parar yo le diré scrunch o no necesito la primera tengo yo no bien feo hostia el chubeto facebook yo puedo ver la foto ya también vamos a empezar vamos a empezar cuál fue el primer post que salió el borro el borro todo el bueno el comentario de signo después fue anuel vamos a ver rapidito para vamos a leer se cogió se cogió un día para confirmar la información tú sabes vamos a leer lo que tecachi puso equipo de trabajo estilo otro en lo que buscar la información porque él tiene que tener el backup me entiendes no sabes mira el mar pero si tú no tienes amo atrás te matan mira lo ahí para el suadito ella y link con la lengua blanca lambiendo a tecachi un cuello sucio 6-9 como esa lengua está tan limpia verdad con una cadena que le compró a anuel oye están diciendo por ahí bueno y aileen dijo como que mira tú me quitaste mi ropa tú me quitaste mi cadena tú no me compraste una casa oye la cadena de ya y link que se la vi los otros días con tecachi que dice chivirica se la compra no lo empezando yo se la vi puesta normal yo no 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 creo que le quitaron que le hayan quitado cadena que ya que yo pienso ella está mal por exigir algo ella está mal por exigir algo pero tampoco está mal porque ella tiene un hijo y by the way yo siendo anuel el hombre más millonario del mundo y el beso este yo por lo menos le compro un apartamentito o algo me entiende para que mi hijo mi hija esté segura ahora yo te compro un apartamento yo no quiero esa rata y metía infeliz hay como quiere ser ese sucio hay hay reglas exacto hay ok como te dije hay límites que no se cruzan y ellos cruzaron todo cabrón cruzaron fronteras cruzaron un cabrón la muralla china están hablando de cosas que no tienen que hablar tampoco y en cosas que no se tienen que meter tecachi no se tiene que meter en nada de eso porque es relación de padre y madre para empezar oye ya lo dijimos en el vídeo anterior cabrón yo en lo personal yo espero poder tener una familia estable estilo otro 40 50 años de que me muera pero si no se da el hombre con quien se meta mi ex mujer si tenemos hijos en la relación yo estoy involucrado ahí claro tú no puedes ver cualquier hombre a la casa donde están mis hijos no me importa no tan solo eso no tan solo eso tú lo lo único que tienes que hacer es me gustaría conocer el chamaquito él va a estar presente en la vida de mi hijo o de mi hija que todo el mundo sabe quién es six nine y qué hizo y qué ha hecho yo entré ahí integrando el mal y tú sabes lo que yo dije ayer y yo estoy ahí tan tan y veo pum a no él sube eso y yo míralo ahí se jodió todo se murió el diablo entonces cuando ya él viene conmigo y te digo eso en el yailín ese tecachi yailín estaba haciendo su diligencia con esa foto que le voy a decir de dónde viene esa foto esa foto no fue no fue ni que fue vieja pero no vi que fue anuel porque sabe que ya porque ya que si le dan y alguien me dice tú me dice a mí claro que los otros tú sabes qué fue eso la pelea del salón le dieron soy acoso confirmó que peleó entonces porque ella dijo que no había peleado hay vídeo hay vídeo y todo se enredó ya salió para arriba ya se estaba riendo el momento brincó para en cuenta ahí está como media llenita al menos que sea que te hincha pero y yo siento que eso fue para la pelea del salón que eso no fue de que anuel no estoy defendiendo anuel yo no sé muérete tú no eres real me está escribiendo en internet y que no porque una mata defendiendo anuel 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 que sé yo coño es que yo sé lo que para lo que da tecachi y yo sé para lo que da yailín ya él dice cuando viene una vez cuando viene a veces no fue en el salón y hace tres veces tecachi dame un trompón se van a morder conmigo pero para mí anuel ganó cuando dijo esto babi él dijo esto y ya ganó diablo no el posteo con cojones aquí no aquí 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 es que tú pero pero una foto diciendo gano el puso una mujer que yo la saquea de que yo la saca como el ya ni yo la saque de comer ya ni que que con espagueti ya y mira cómo sale mal agradecida y aprende a cantar que cantas como borracha de carreo aquí no pueden estar discutiendo de quién está bien no estamos hablando de un tema de pedofilia y estamos hablando sobre maltratos de mujeres aquí no se puede venir a decir no que él tiene la razón no que no tenía nada de eso por ambas partes ambos están mal ahora ambos en algún momento hicieron algo mal claro que sí que algo que uno es más basura que el otro sí pero que los dos son una basura tal vez claro que sí normal ahora le voy a decir la verdad a que aunque ustedes no lo creen hay una guerra por debajo que ustedes no la han visto nada mal evito yo antes de que tú continúes yo quiero decir algo yo quiero decir algo anuel tiene un pecho de hierro está bien pero que hay una pelea que ustedes no están viendo es quien escribió el chiste cacho ya y ya lo escriben mal no no pero vamos a ver una autografía pésima vamos a defender también porque tampoco nos podemos decir que por el lado de anuel nada más no yo estoy a favor de mi gallo diciendo que los tres están mal para mí a favor de mi gallo a quien único yo defiendo por encima de anuel es barbón y yo ahora yo pienso que no deberían estar hablando de eso públicamente si si eso pasó como de ellos dicen que pasó vamos para cortes normal ahora te caché cuando no subió lo que subió del 2015 lo que pasó con la menor de caché puso de caché puso que yo no sabía que tiró otro cabrón cuando tú tú sabes que una menor tiene 13 años eso se ve loco y dios hoy en día hoy en día hoy en día yo por lo menos que iba a discoteca hace años yo no voy a discoteca yo soy un niño todavía pero desde los 15 de los 16 hasta como los 20 19 iba mucha discoteca ya no voy a la discoteca cabrón antes tu iba a la discoteca y mira yo si yo con 15 años entraba entiende y en la discoteca tú lo es peor lo que pasa que no lo hacen público nena que están cumpliendo 15 años haciéndole 15 años en una discoteca y se van con el tipo más viejo de la discoteca con el que tiene más cuarto se consigue en fake id también pero también eso en latinoamérica no chequean eso te dejan entrar pero eso no fue en latinoamérica y te casi también me quilla porque quiere ocultar algo y hace de buena persona y dando dinero ok también que tú del dinero pero a mí por lo menos es lo único que hace bien puede grabar tú no puedes tú no puedes tapar la luna con un fucking de ellos tú puedes grabar tú puedes grabar donde el dinero pero yo no le quito mérito a eso porque se la doy es uno de los pocos aunque aunque grabo no lo hace a través de aunque grabo no lo hace y muy poco artista lo hacen y que uno sepa es verdad pero que él lo hace y orgulloso me entiende eso lo único bien que él hace lo único porque todo lo demás basura se mete en problemas que no son de él no con solamente a no es loco él se mete en problemas de la calle con artistas de atlanta de chicago de barrio de artistas grandes y se pone a hablar de problemas que no tienen nada que ver loco y te cachis han visto te cachis llegar a esos sitios se tira fotos grabar vídeos y no dura ni cinco minutos en ese estado ni cinco minutos y perdónenme los te cachis pero te cachis tan rata que involucra roche nada que ver porque ok está bien que eso me vi en el momento y quedó que él nota que la cámara no sentado con su familia ni ahí había una menor para que sepa y fue inocente pero tú te pusiste a hablar eso era yo hablando yo estaba jodiendo por el grupo pero yo te dije al final de todo te dije yo no apoyo ninguno todito están mal eso no se tiene que hablar ningún lado y roche y roche y roche por corte salió inocente que yo te dije a ti cuando pasó lo de roche yo dije hasta que no prueben que es culpable yo no voy a decir que roche es eso pero no te lo dije y lo probaron que es inocente a tecachi tú sabes qué pasó que no consiguieron pruebas suficientes fue no fue que le probaron de que no estoy inocente que no había pruebas suficientes pero roche encontraron pruebas y vieron que era inocente porque ese día estaba con su familia ya pero coño de que involucrando tú no varón si tú involucra roche automáticamente es muy difícil que tú pises los barrios de revés con roche ya no ya no yo no lo quiero ver metido en el red yo espero que no se meta red y yo espero que ningún artista y yo espero que ningún artista de redes se pongan a lambert con tecachi te lo digo desde ahora nadie va a lambert no me está cabrón que tú que tú como te digo ok puerto rico supuestamente no le dio la mano no se la dio no entiendes que él intentó que se la capearan allá y no se la dio entonces al país que si te la capeó que si te la dio tú estás tirándole a su gallo al número uno por así decir que le tiró al alfa el que controla la calle en cuestión de los artistas es el que está mandando y lo que me quilla de tecachi que él se contradice mucho la vez que le dijo de que la embola al alfa y después fue andalofoque diciendo de que no que yo no sabía lo que significaba lambón y para qué lo dice no sigue que es un bustero cabrón es mentiroso entonces gente para abrirle los ojos a los fans de tecachi tecachi el público él ha hecho todo lo que ha hecho de ahora mismo de que la publicación es que abusó de ya el inquieto y los otros de su hijo pero le ha hecho lo mismo y peor él la 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 tutudió la canta le dio como cantina a su hijo tiene de que cuatro muchachos y de que no ha visto ninguno a ninguno los ve que yo sepa se la está pasando con una hija que no es de él no entiendes cabrón está feo sabe porque está feo no le crean a un pedófilo no le crean a un pedófilo ni a un tipo que fue chota es como que cabrón ya lo a mí el dicho mío es cabrón que no te no te metas me entiendes sabe no es problema tuyo no es problema tuyo cabrón se supone que se debe ser resuelto esto por la corte cabrón y que y que anuel tuviera sus derechos porque cabrón yo cabrón anuel lo que tiene que hacer es picar adelante por eso que yo como te digo te he dicho que anuel está no está bien está papayando cabrón cabrón el primero que era que anuel no ha demostrado ser mal padre o de que no tener no responder en cuestión de dinero no lo ha demostrado con los otros hijos él puede llegar a la red de quiero ver a mi hija y ya y ya le tiene que enseñar ok escucha escucha en la espalda quien se los dio mucha la espalda de él quien se los dio quien se los pagó el que quien le pagó lo cual la espalda de él ahora yo te voy a decir escúchame escúchame yo te voy a decir algo ella él él no ha demostrado que ha sido mal padre con ninguno de sus hijos no lo ha demostrado no lo ha demostrado ni ha salido cosas públicas y las cosas que salió ha sido de el día que hay cosas que se les salen de la mano claro es normal es normal tú eres artista va a tener el foco encima pero también hay familiares perdón hay familiares de tu expareja o de tu de tus baby moms que tampoco te quieran ver bien por el simple hecho de que ya tú de que a él está en la fa vamos por el astri astri su hermana astri no sube nada no él no le tiraron ni nada pero la hermana viva tirándole fango no él yo no sé cuál es celosa no te lo metió a ti es la atención wey a ti tiene un millón de fallos wey atri tiene cuántos millón un millón de fallos tiene casa carro y clas del año tiene su marido para ese tiempo en su marido que trabaja en los dos el marido no se mete en eso el marido de ella no es la oposición no es la oposición a no le paga pensión pablito tiene su teléfono ahora ahora mismo ahora mismo la otra nena la otra nena él la sube cada rato y sube fotos de que pasa tiempo con ella cada rato porque él no puede pasar tiempo con su vida ese es el problema que él está papayando para eso donde nació en el estado unido o acá y mira hoy en rd vuelvo y repito lo dije lo dije anteriormente y me atrevo a decirlo de nuevo yo no dudo que salga la luz de que él no sea el padre no lo dudo no lo fucking dudo oye a esta oye a esta hora de que una una tal una tal luz joven desmiente que estuvo con anuel después que dijo de que estaba con anuel de que anuel tú estuviste conmigo siendo menor 16 así que lisi lisi loco esa tipa está en todas también y después dijo cada vez que pasa un problema con anuel ella sale a decir algo después dijo pido disculpas lo que dije pido disculpas por lo que dije lo que pasa que 6ix9ine me contactó y me pagó para que lo dijera de cualquier cosa que me pase el culpo a 6ix9ine me está amenazando el mamadillo por algo esto público para que sepan a quién van a culpar si me pasa algo mire y subí el screenshot de la conversación por ahí por ahí esto es en vivo última hora última hora última hora se llama lisi cruz creo que tenemos nuestro equipo de trabajo entiendes ahorita cuando edite está el nombre si quieres yo disculpa por lo que dije lo que pasa es que 6ix9ine me contactó y me pagó para que le dijera eso no es al revés gente por el copy para los vídeos no para ahora pero no lo voy a quitar pero eso fue lo que ya de cualquier cosa que me que me pase el culpo a 6ix9ine lo taggeó me está amenazando estos son los mensajes este dime por qué publica eso si quedamos en un acuerdo confío en ti lo siento pero no puedo mentir o decir algo que no me pasó cabrón ok pero lo que hiciste estuvo mal no debió subir eso ok de cualquier cosa que me pase culpo 6ix9ine me está amenazando el mamabicho pero pero hago esto público para que sepan pero yo no le creo mucho a esa gente porque loco esa tipa salen todas siempre que pase con él salen todas también tú sabes tú sabes que me si tú eres famoso y tú sabes tú le escribí el que le escriba al menos que sea un ridículo retardo como te cachis para ir a qué pasó no sale nada pero pero nada gente lo que yo lo que pienso yo lo que pienso es que como dijo ahorita no se puede estar del lado de nadie hasta que termine esta hora ahora por ahora por ahora por ahora si es verdad todo lo que está diciendo que puede que le dio estilo otro la hija no le trata bien estilo otro país pues ni modo no puedo sentir porque es un abuso pero mientras tanto soy tímanuel no voy a dejar a mi gallo solo pero tímanuel hasta que hasta que hasta que se ha confirmado que es culpa acto pero es que si ustedes se ponen a pensar ellos hubiesen subido los mensajes entonces me parece tan inmaduro que te cachis suba todo lo que sube y lo borró y después hubo una foto con y que con yailín la mierda no sé cómo lo bojaba ahí está no pero él borró los posts que él hizo y después subía no es de que edique diciendo te cachis mi mejor amigo y esto y lo otro y después lo borró también y di que di que di que anuel yo soy tu papá di que mira yo soy tu papá tú siempre querido ser como yo o también puso te cachis también puso un mensaje que decía no es que decía no el este como que hoy un mapro de esta gente que está de mi género pero yo lo traducido era algo de que tan no era como que hablando de que yo nunca te voy a tirar que si esto y los otros bueno si te metes con mi mujer cabrón y con mi hija te explota la cabeza y no sé si se ve no si se ve aquí hay fotos de los casos son públicos los que quieren buscar información que se metan en los casos los casos son públicos la mayoría de todos los casos son públicos los pueden buscar ahí está a noel todavía lo tiene tiene el link y todo allá adentro por las entrevistas que entre y veas por usted mismo así que los fans de te cachis abran los ojos incluso y puse y él puso que ya el link no sabía nada de eso nada de eso también a noel no es tan pendejo chico ella tiene que saber todo yo siento que lo que ya el link sabía lo que todo el mundo sabe que es chota y ya exacto no todo el mundo lo sabía no creo exacto no todo el mundo lo sabía si el animal de usb no sabía solamente lo que él no sabía eso yo lo sabía pero que la gente que ahora por lo menos el mundo hispano no saben de eso porque ni siquiera estaba mercado hispano si la gente si la gente cuando pasó lo cuando se leo existen que él dijo su historia de que que era chota y que él hizo lo de él hizo eso porque le hicieron esto y lo otro entonces cuando cuando él tuvo con jayling lo explicó otra vez ahí fue que los latinos de que vieron que él no fue que hizo y ya lo había dicho hace dos años en el 2020 aquí hay un post que anuel tuvo una conversación con tecachi antes de que él cayera preso y anuel pone este un ratón de verdad diciéndome rata a mí este mundo se tiene que estar acabando o algo te ofrecí ayuda un millón de veces antes de que te fueras preso te lo dije que los que te estaban robaron fueron ellos mismos y que yo lo sabía que quería que qué querías hacer y te pusiste nervioso y no dijiste nada y pues nos echamos para atrás y tú te dejamos resolver a tu manera y mira lo que hiciste cabrón tú posteabas vídeos todos los días con mi música en los últimos dos años y tratas de hablar como yo en todas las canciones tú tienes que estar enamorado de mí o algo ya lo que va a votar lo viste en el vídeo de yo te lo dije y todos decían que es el anuel que me gusta no es en mi gallo viviendo bien es en mi gallo nueva coño nueva y escribió la prueba este tú tienes que estar enamorado de mí o algo tú dices que comiste con mi mamá tú nunca has conocido a mi mamá de frente ni en persona embustero diciendo que yo no pago pamper un infeliz que la madre de tu hijo está todos los días reclamando te está exactamente lo mismo a ti y dice que no ve a tu hija hace dos años tú sí que tienes a tu hija abandonada no digas que yo lo que yo lo hago lo que tú le hiciste a tu hija infeliz tú ha ido preso y ha tenido cargo en el 2015 por abuso sexual a una niña de 15 años con qué cara tú hablas de mí en el 2015 también tenía otro caso de los vídeos pornográficos de una menor de edad de 13 años con qué cara tú hablas de mí los que están apoyando a este individuo y dejándose manipular la mente abran los ojos que por eso es que él siempre ha repartido dinero en todos lados para que el mundo olvide todas esas porquerías horribles que él hizo en su pasado abusándose pero ya eso ya eso toda la gente no sabe lo que quiero que quede claro te casi no un santo no te casi sabe hablar mentira no mira yo no le quito a no él tampoco un santo no es como dice willow yo no le quito el mérito de que él quiera aportar sus granitos después de tan uno es inmaduro porque uno es inmaduro un chamaquito está bien ahí yo te la doy pero hemos visto como personas que cometen muchos errores cuando chamaquito cuando grandes se vuelven mejor persona pero este tipo no cambia cabrón este tipo sigue en la misma mierda lo demostró ahora siguen lo mismo loco tiene un patrón y la gente se la sigue capeando el pana tienen que parar con eso no será como te dije no se la capeo anuel hasta que se ha comprobado distinto no será que lo que está haciendo es manipulada y está siendo manipulada en el mercado americano habló toda la mierda que habló le tiró a toda la gente que le tiró le dijo rata gente por decirlo porque el cabrón ahora tiene que decir ratas haciendo el rata es un loco escúchame hizo todo lo que el fucking hizo en el mercado americano y se fue mira intocable qué pasa que ahora está haciendo lo mismo en el mercado español y si se va a intocable de nuevo a ese cabrón no lo cae a nadie quiero que sepan nadie y va a roncar con eso claro y va a roncar con eso me fue intocable en dos géneros a que me voy para otro para terminar si anuel yo siento que no le dio a yayling yo siento yo porque si no él lo hubiese estado poniendo no mil mensajes no 200 mil mensajes porque que está desesperado quieren que le crean a la mala claro pero es lo que se está riendo como que tú sabes pero no a mí lo que me encojona es que como te digo diablo si pasó eso porque tú no da eso a luz antes cuando o sea lo dijo dije por la hija pero no ok pero ok ok está bien está bien está bien está bien está bien nosotros me estás diciendo que tú sacas esto a la luz nada más porque está discutiendo con el pendejo este quién es este cabrón habla quién es este cabrón tuyo no llevan tu novio es tu novio porque si es solamente un amigo y está discutiendo con el padre de tu gracias que tú estás dando la luz a mirar me hacía esto el más allá voy a decir lo que a mí me molesta hoy en día que muchas madres hacen eso lo hacen y no sé y no se va a virar por el simple hecho de que no son famosos no lo está haciendo ella lo está haciendo con anuel y mira ahora no es el más malo como te dije no se la quito pero hasta que no sea igual más y repetimos si es cierto amor que se cuide porque está cabrón eso no sé eso no sé a las mujeres no se le da a las mujeres no se le toca ni se le ni se le respira cabrón si tú le pones la mano a una mujer cualquiera de por ahí tú le pones la cara la mano a tu madre lamentablemente lo siento tampoco tampoco te va a ser mintiendo si no fue verdad no mientras de esa manera de esa manera no tú no puedes mentirla así pero nada gente ya ustedes vieron ahí eh deducan ustedes de ahí para allá lo que va a pasar después para mí esto es que se van a quedar haciendo todavía el ridículo el ridículo el ridículo se van a ver feo y ahí se va a acabar la película si a anuel no le sigue el coro al final del día anuel pegó a yaleen y pegó a sin nadie en el mercado español normal 10 millones de fans o el time tv o chinche por todas las plataformas nuestro aplicación nueva 3 3 mañana 1 2 3 1 2 3 este pendiente mañana vamos aterracionarnos al álbum de rau el 2 no hay a un tema que venía de peso pluma un reggaetón durísimo durísimo